La venga fue oscura pa' cuando ella me explote Ella sabe que estoy esperándola, la, la, la A punto de llegar, dijo hola, ¿qué tal? A ver que voy a entrar Sé que te te da y por eso vine Amor, llámame Hoy yo voy a hacer que tú la pides Por eso lo vine Si toda la máquina me sigue Hoy yo voy a hacer que tú la pides Ese rato no te veo, por eso llamé Sé que sigo y te pruebo, esto no te olvides Dicen que eres malo, pa' mí no te conocen Contigo yo me guste con las voces Tú eres cariño, a todos los pauses Amor gusta de mí Si toda conmigo se me volví Tuvimos a la pides Se acuerda de mí sin mi mando Pero si tu mano no te buscí aire Sé que te da y por eso vine Amor, llámame Hoy yo voy a hacer que tú la pides Y se rato no te veo, esto no te veo, esto no te veo Yo voy a hacer que tú la pides Sé que tú... Yo voy a hacer que tú la pides Yo voy a hacer que tú la pides